Mi amor, ¿seguro que solamente vas al trabajo? No, no, mi amor, yo vengo de una vez. ¿Para dónde voy yo a ir? Si no es para dónde, mi amor. Sí, mi amor, porque te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Pero adelántame algo. Cuando vengas, cuando vengas del trabajo, te digo. Que te vaya bien, mi amor. Está bien. Voy a hacer que todas tus mentiras salgan a la luz, ya verás. De mí no te vas a burlar. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la oficina? Bien, bien. Lo que pasa es que me retrasé porque tuve una junta, tú sabes, una reunión verdaderamente larga. Porque estamos organizando lo del inventario, tú sabes. Mi amor, viste a la vecina, a Camila, como que le pasó algo. No, yo la veo bien, ¿tú crees? Sí, pero mira, mira, está caminando como raro, como si se hubiese caído, se hubiese lastimado. Mira, tú siempre exagerando. Yo la veo bien a ella. No son ninguna exageraciones. Mírala cómo está. Déjame ir a ver qué es lo que le pasa. No, mi amor, eso no es necesario. Déjala que ella va tranquila para su casa. Pero, mi amor, ella es mi vecina. Tenemos muchos años de amistad. Déjame ver a ver qué es lo que le pasa. Vuelvo ahora. A lo mejor ella necesita algo y yo la puedo ayudar. Vecina, vecina, ¿usted se encuentra bien? Hola, vecina, ¿cómo estás? No, no te preocupes. Fue un pequeño raspón en la pierna, pero ya todo está bien. Pero la noto como que está caminando raro, como que sí, se atrofió la pierna. Sí, un poquito, algo leve, pero nada hay que preocuparse, vecina. Tú viste, mi amor, que está todo bien. Permíteme. Vecina, porque no entra a mi casa, la invito a cenar y así aprovecha y se pone una pomada que yo tengo ahí en mi casa, que es muy buena porque sirve para los dolores. Vecina, gracias, yo le agradezco muchísimo. Lo que pasa es que mi esposo ya viene por allí, viene de trabajar muy cansado y tengo que preparar la cena. Así que no se preocupe, que yo estoy bien. Pero vecina, permítame ayudarla. Usted es mi vecina, tenemos muchos años conociéndonos y es lo menos que puede hacer por usted. Pero no insista, que ella tiene sus cosas. Por favor, no acepte uno por respuesta. Y si es por su esposo, no se preocupe. En cuanto llegue, yo lo llamo y también que entre aquí a la casa con nosotros. Y también puede cenar, no hay ningún problema. Bueno, vecina, está bien, está bien, vamos. Venga, venga para ayudarla, venga. Ay, sí, se le ve ese pie, es muy mal. Pero vecina, se le ve ese pie, es muy mal, de verdad. Fue fuerte lo que le pasó. No, no, nada, nada de eso. Todo está bien. Ven por aquí, amiga, ven. Ven por aquí, ven. Ven para que te sientes. Ay, gracias. Tranquila, amiga, tú sabes que estamos para servirte, para eso estamos las vecinas, para ayudarnos. Santiago, ya vuelvo. Te encargo a Camila en lo que yo regreso, ¿sí? Sí, está bien. Ya vuelvo. ¿Dónde te duele, Camila? Aquí, pero no es tanto. Mira, yo te lo juro por mi madrecita santísima, que yo no sabía que eso estaba ahí. Eso fue, eso fue ella de loca. No te preocupes, lo que me inquieta es que tú no crees que Valentina está actuando como extraño. No, esa mujer es loca. De hecho, mira, yo te lo juro, yo estoy con ella por compromiso. Pero, ¿qué va a sospechar ella, nada? Loca. Ella es lo que es inteligente, igual que mi esposo. Sí, hombre. No, ¿no crees que ella ya sabe algo de nosotros? ¿Qué va a saber? Recuérdate que ella te considera como su mejor amiga. Nosotros lo que tenemos que hacer, mi amor, es aprovechar el tiempo que ella no está aquí. Aló, Diego. Hola, ¿cómo estás? Es la vecina. Bien, muy bien. Diego, te estoy llamando porque necesito decirte algo. De verdad, discúlpame que te hayas enterado de esta manera, pero... Tu esposa te engaña con mi marido. Sí, sí, es la verdad. Yo los vi. Tengo pruebas. No es ningún juego. Si no me crees, ven esta noche a mi casa, así cenas, y te muestro que lo que te estoy diciendo es verdad. Yo no pierdo nada. Ven, y te vas a dar cuenta que lo que te dije es totalmente cierto. Bueno, te espero esta noche en mi casa. Hasta luego. Te voy a desenmascarar delante de tu esposo. Ya verás, por lo que me hiciste, me las vas a pagar. Aquí está ya la pomada. ¿Y qué pasa? ¿Qué están haciendo ahí? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que estaba a punto de servirme agua. Pero tú me dijiste esta mañana que no había agua. Ay, verdad, 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 verdad. Escúchame, fue que se me olvidó. Ay, no importa. Igual aquí está la pomada. Ay, están tocando la puerta. Ese debe ser Diego. Voy a abrir. Ya vengo. Y ahora, ese es Diego, es mi marido. Siento que nos van a descubrir. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, no, no. Tú tranquila, tranquila. Mantén la calma. Estate tranquila que... Ellos no se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta. Tú tranquila. Está bien, vamos. Vamos. Hola, Diego, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Qué bueno, me contenta. Pero pasa. Bienvenido, ponte cómodo. Estás en tu casa. Muchas gracias. Hey, Diego, ¿todo bien? Todo bien, sí. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Mi vida. Todo bien. Mi amor, ¿y por qué tú no vas a tener la cena y vas a ir aquí? Mi amor, fue algo imprevisto. ¿Cómo querés que te dijera? Bueno, está bien, entonces. Vecina, aquí tienes la pomada. Está linda, vecina. Bueno, yo me voy a la cocina a preparar la cena. Cuando esté lista, les aviso. Quedan en su casa. Ya vengo. Está linda. Mi amor, esa pomada, ¿tú estás bien? Mi amor, me dio un pequeño golpe en la pierna, pero nada grave. Sí, ya estoy bien. Mi vecina, tan linda que me dio esta pomada, me dice que me la coloque y pronto estaré sana. Bueno, pero vamos a sentarnos. Ustedes están en su casa. Adelante. Ay, gracias, vecino. Sí, para la mañana. Cuidado. Bueno, chicos, espero que les guste. Los hice con mucho amor y cariño para ustedes. Gracias, vecina. Buen provecho. Mmm, riquísimo. Está muy buena la comida. Diego, ¿a qué tienes? ¿Y qué es esto? Camila, tú me puedes explicar qué está pasando aquí. ¿De qué, mi amor? Eso. ¿Qué? Mi amor, déjame explicarte. No es lo que parece, ¿sí? Suéltame. Nunca es lo que parece. Diego, tranquilo, me. ¿Qué pasa? ¿Suave? Mira, cállate la boca. Yo pensé que tú eres mi amigo. Guarda tu palabra para tu esposa. Yo no quiero hablar contigo. Mi amor, mira, te prometo que eso no va a volver a suceder, ¿sí? Claro que no volverá a pasar. Tú y yo tenemos una conversación pendiente. Hablamos en la casa. Yo llamaré a nuestro abogado ahora mismo. Mi amor, escúchame. Mi amor, escúchame, por favor. Bueno. Y cuando tú pensabas decirme esto, ¿no crees que un patán como tú me hiciera una cosa como esta? Pero, mi amor, por favor, mira, yo puedo explicarte, discúlpame, ¿sí? Aquí no hay nada que explicarme. Jamás pensé que me ibas a hacer una cosa como esta. Tanto que me decía mi familia que no me casara contigo. Eres un inservible, un bueno para nada. Te recuerdo que tú estás en ese trabajo. Es gracias a mí. Sí, mi amor, yo sé que yo soy un inútil, un inservible, pero te amo. ¿En serio tú me amas? ¿Me amas y fuiste capaz de engañarme con la vecina? ¿Y sabes algo? La sorpresa que te tenía esta mañana era esto. Que estaba esperando un hijo tuyo. Que estoy embarazada. Ay, mi amor, qué feliz me hace. Mi amor, mira, mira. Lo que vamos a hacer es, vamos a reorganizar esta familia. Tú ves, dame un chance. Tú ves, vamos a pensar con la cabeza fría, mi vida. Mira, porque mira, tú no pretenderás que ese niño se críe sin su papá. Precisamente porque pienso en este bebé. Es que no quiero que crezca con un padre como tú. ¿Sabes qué? Te vas a largar ahora mismo de esta casa. No te quiero volver a ver más nunca. Y espera la llamada de mis abogados, que te van a llamar. Pero, mi amor. Mi amor, nada. Quiero que te largas de mi casa. ¡Vete! ¡Fuera de aquí! Pero, conversemos. No tengo nada que conversar contigo. ¡Lárgate de mi casa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.